¡Hola, sepan que una! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo dos partidas, dos victorias de la nueva season del modo arena Jugando en solitario porque nadie quería jugar trío conmigo Trío conmigo porque no tengo trío todavía, ni todavía tendré trío Y pues nada, os dejo estas dos partidas por aquí Últimamente veo muy poco, o sea que lo pido en Youtube, no sé, me publica, no entiendo por qué Así que dejar un buen like aquí si podemos llegar, no sé, a 15.000 likes Si llegamos a 15.000 likes voy a intentar hacer el reto de solo armas míticas en esta season Y por nada más, suscribiros si no lo estáis, poner el código marco y logro en mi tienda Y pues nada, venid a verme a mi canal de Twitch que estoy todo el día sin directo Un abrazo, chavales del Youtube Chavales, eres más malo que pegarle un padre el día de Navidad Te quieres cubrir, hijo, que no te has cubierto ni una sola vez, picha ¿Pero qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tengo el puto chufusil en el 3 ahora o qué? ¿Ready for 20-22? he mirado a la derecha Habéis percatado de lo que acaba de pasar, ¿no? Se llama tener la más grande que el Mammoth de Federico García Lorca No me cago con DJ, pues no tengo que ir lejos ni nada Qué bonito, ¿no? De hecho no está bonito, ¿no? No Churra Vamos a ver No 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 O sea, eran malísimos, pero malísimos los pobres Pero Danilo no 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 Hostia, que buena rotación ha hecho el Nota, eh Las cosas como son Pero, tío, es que me cago en la puta ¿Qué coño haces, a ver? Ah, muy bien Ay, mi muerto ¡No se rompe! O sea, no se construye ¡No se rompe! Ay, no, me cago en el deu No, no, no se construye bien esto ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!